Esto es Gana tu día, el podcast, el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día, el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Hola, soy Carlos Figueroa y este es el último episodio del 2020, año en que creamos Gana tu día, el podcast, y que ha sido cuando menos un año diferente para todos nosotros. Pero si tú no sabes de qué se trata Gana tu día, quiero que sepas que Gana tu día es el movimiento más grande de formación de hábitos para personas de habla hispana, y que mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100.000 personas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, a través de este podcast, a través de los programas de Gana tu día. Y gracias a ti que estás aquí dándome un poquito de tu tiempo para llevarte el mensaje. Si tú estás aquí es porque llegaste a recibir tu dosis semanal de estrategia de desarrollo de hábitos. Si tú vienes a Gana tu día el podcast, todas las semanas hay tres cosas que tú vas a encontrar. Número uno, vas a saber de qué se trata el movimiento Gana tu día. Número dos, vas a encontrar pasos específicos que tú puedes seguir para vivir una vida plena. Y número tres, vas a encontrar que yo entrevisto a personas que en lugar de trabajar lo que hacen es divertirse porque viven su vida dedicados a su pasión. Y yo extraigo de esas personas qué es lo que hacen para vivir la vida que vinieron a este mundo a crear. Tú puedes crear tu vida. En todos los podcasts yo empiezo con algún tipo de pensamiento profundo, con algún quote. Y yo creo que hay uno que va bien específico, bien al grano con todo lo que es el año 2020. Y es que la circunstancia no hace a la persona, sino que revela quién realmente es. Y eso para mí es lo que ha sido este 2020. Las circunstancias no han hecho a Carlos Figueroa, sino a que han revelado de que yo estoy hecho en diferentes áreas de mi vida. Yo creo que en nuestra vida algo que nosotros subestimamos es el poder que nosotros tenemos para tomar decisiones. Tú decides si ves algo como bueno, tú decides si ves algo como malo, tú decides si vas a comer algo, tú decides si vas a hacer ejercicio, tú decides si vas a ir a trabajar los lunes o no. No, en realidad todos son tus decisiones y tú me vas a decir sí, Carlos, seguro hay cosas que yo no las puedo decidir, que tengo que hacerlas y ya. No, mentira. La realidad es que tú tienes el poder de decisión. Has notado como cuando tal vez te compras un auto nuevo o algo nuevo de momento te aparece en todos los lugares que tú vas. Y es que eso lo que hace es enfocar algo que siempre estuvo ahí, pero que tú decidiste darle el enfoque ahora, porque es más reciente para ti. Lo mismo nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Aquello que tú le das enfoque es lo que vas a resaltar. Así que si tú le diste enfoque a que el 2020 fue un año malo, definitivamente lo fue para ti. Tu vida constantemente te va a dar más de aquello en lo que tú te enfocas. Así que como te dije, tú tienes el poder de decisión. Decide bien en qué es aquello que tú te vas a enfocar. La realidad es que el 2020, este episodio debería llamarse el 2020 estuvo acá y tú termina la oración, porque cuando menos el 2020 ha sido un año diferente. Hemos tenido menos contacto físico. Hemos estado más conectados virtualmente. Hemos viajado menos o al menos hemos tenido mucho más cuidado a la hora de viajar y mucho más preocupaciones. Hemos recurrido a las memorias de los momentos bonitos de cuando todo era normal. Algunas personas han utilizado esos momentos para bajar su ánimo. Algunas personas han utilizado esos momentos para subir su estado de ánimo y para entender que volverán tiempos mejores. Hemos dejado de hacer cosas que eran normales para nosotros, como ir al cine, como ir a una barra. Y hemos aprendido o hemos modificado, hemos aprendido a hacer cosas que antes parecían radicales, como las personas que antes le daban homeschooling a sus hijos eran los que no eran normales. Ahora esa es la norma. Trabajar desde tu casa, eso era el sueño de todo el mundo. Ahora todo el mundo lo está haciendo y el que va al trabajo es la excepción a la regla. Yo creo que hemos cambiado muchas cosas y cada persona ha decidido si verlo como algo bueno, como algo malo. La realidad es que para mí no ha sido la excepción. Para mí el 2020, ¿sabes qué? También he estado cabrón. Pero ¿en qué forma? Bueno, yo vengo del 2019 con mucho ímpetu. Vengo con hambre. Venía con un momentum espectacular. En el 2019 me convertí en padre por primera vez. Ya me sentía en control cuando llegué al 2020. Ya sabía bregar con mi hija, estaba listo. High performance, que si tú no sabes lo que es high performance, tienes que escuchar el episodio número 20 para que sepas de qué se trata. Había evolucionado y se había convertido en lo que hoy es gana tu día. Así que ya yo estaba listo para llevar esto al próximo nivel. Gana tu día acababa de lanzar el primer curso online a principios de este año. Comenzamos el 2020 con grabaciones de este podcast que ya estamos en el episodio número 43. Para mí, a comienzos de marzo, ya yo había viajado dos veces con mi familia. O sea que eso es algo que a nosotros nos apasiona. Ya el 2020 venía como algo con un momentum especial. Entonces, de un momento a otro, en un instante, todo cambió. Todo cambió. Mi socio de gana tu día y mi amigo personal decide que tenía una nueva prioridad y que ya no podía continuar con gana tu día. Así que todo ese momentum que traímos del 2019, de momento se detuvo. A principios de este año era cuando mejor condición física yo me encontraba. Estaba por fin llegando a mi peso que por tantos años había anhelado. Y tocando las puertas de mi meta de las 200 libras. ¡Pum! La peor lesión que jamás yo haya tenido en mi vida, en mi espalda, la tuve. Al nivel de que estuve básicamente un mes caminando como si tuviera una artritis severa. Caminando como una persona extremadamente anciana. Luego de esto, mi esposa quedó embarazada de nuestro segundo hijo al mismo momento en el cual básicamente la dejan sin trabajo. Cortando 40% del ingreso de nuestro hogar. En realidad pasaron tantas cosas en ese mes de maestro que eran situaciones que de primera instancia a cualquier persona le hubiesen servido de excusa para quitarse, para dejarlo atrás, para cambiar el rumbo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú estás tan claro de tu visión, tan claro de tu misión en esta vida, del propósito, de la razón por la que tú estás aquí. Todas esas circunstancias no van a ser suficientes para detenerte. Y por eso es que yo hablo tanto de la visión. Cuando tú tienes una visión clara, eso es como tener un punto en un GPS. Y si tú pones un pin en un GPS para llegar de un sitio a otro. Y de momento, a mitad de camino, ocurre un choque. El GPS no te dice ya, se acabó el camino aquí porque hay un choque. No, el GPS comienza a darte rutas alternas o darte información. Te dice, mira, lo que antes te iba a tomar 10 minutos, te va a tomar ahora 40. En lugar de irte por esta carretera, te vas a ir por este otro viaducto o por esta otra ruta alterna. En fin, el GPS no cambia el destino. El GPS lo que hace es darte alternativas. Para mí, exactamente eso es lo que hizo mi visión durante el comienzo del 2020. El 2020 tuvo muchísimos retos o circunstancias. Y como yo tengo mi GPS, el pin de mi GPS está tan y tan puesto precisamente donde yo quiero llegar. Que lo que hice fue, ok, ¿cuáles son las nuevas rutas que tengo que tomar para llegar ahí? Ya no somos gana tu día de dos personas, ahora es gana tu día de Carlos Figueroa. Ya no somos dos adultos y una niña, ahora somos dos adultos, un niño y 40% de ingreso menos. Ya no puedo hacer ejercicios todos los días de la forma que lo hacía porque tengo la espalda lastimada. Ahora tengo que buscar una alternativa. ¿Sabes qué es lo que yo me di cuenta? Que la vida tenía, yo tenía diferentes formas de ver estos retos, ¿verdad? Estos retos podían ser para mí un muro o una pared en el cual simple y sencillamente yo me iba a detener de perseguir mi sueño. Número dos, en lugar de ser una pared, podía verlo como un obstáculo o una valla o algo que tenía que sobrepasar, ¿verdad? Que me iba a hacer la situación más difícil o, por último, yo podía ver estas circunstancias como escalones para subir mi vida al próximo nivel. ¿Guess what? ¿Sabes qué? Yo decidí que todas estas circunstancias iban a ser escalones en mi vida y no iban a ser varas, no iban a ser vallas, ni muros, ni nada por el estilo. Cuando mi amigo decide que se iba a desligar de Gana Tu Día, desarrollé nuevos métodos para hacer que Gana Tu Día siguiera creciendo. ¿Y sabes qué? Se convirtieron en esos escalones. Desarrollé el Gana Tu Día Academy, que era algo que no existía. Sobre 60 personas se han matriculado en este curso. Muchos de ellas siguen ligados a Gana Tu Día, ya sea a través de nuevos cursos o a través de mentorías individuales. Desarrollé, dicho sea de paso, mentorías individuales para personas que quieren, necesitan a alguien que los lleve al próximo nivel. Desarrollé el primer book club de Gana Tu Día, que se llama el Gana Conocimiento Book Club, en el cual leímos un libro bien, bien explosivo. Desarrollé Gana Tu Día VIP y ahora en el 2021 comenzamos con el primer grupo de Gana Tu Vida. Así que eso que de primera instancia pudo haber sido un final, se convirtió en el comienzo de muchas herramientas nuevas que traemos a lo que es hoy Gana Tu Día. En ese momento donde estaba llegando a 200 libras y me pasa la lesión de la espalda, ¿sabes lo que pasó? Fue la lesión más fuerte de mi vida. Estuve un mes sin poder entrenar al nivel que lo hacía, pero me enseñó a adiestrar mi mente para comer mejor. Tenía que entonces, ya que iba a quemar menos calorías, tenía que apretar el botón de las calorías. Ya que no podía entrenar, me ayudó a desarrollar uno de los mejores hábitos que he creado con esta pandemia y es caminar. No podía correr, tenía que empezar a caminar y todos los días ahora camino para darle un poco de creatividad a mi mente, para escuchar podcast. Ya que no tengo que guiar, pues ahora lo hago caminando. Me ayudó a continuar desarrollando mi perseverancia, mi grit para nunca detenerme. Bueno, conseguí maximizar procesos, conseguí una de las cosas más maravillosas que hizo, que hicieron estos retos de no poder ir a otros lugares. Es que comencé a conocer un montón de personas virtualmente, personas que me han llevado al próximo nivel. Grupos de Gana Tu Día, personas que profundizan en su conocimiento financiero, personas que quieren aprender de marketing. En fin, he hecho un grupo de personas que quieren llevar su vida al próximo nivel. En lugar de tal vez gastar mi tiempo en formas que no eran tan productivas. Ahora lo que hice fue aprovecharlo al máximo porque no tengo a dónde ir. Así que tengo que aprovecharlo al máximo mientras estoy aquí. En fin, en lugar de retos, en lugar de muros, para mí el 2020 ha sido como una escalera. Porque cada una de estas circunstancias se ha convertido en un nuevo escalón que me ha catapultado a estar más y más cerca de mi visión Gana Tu Día. Lo que parecía un cambio de rumbo, lo que parecía el que íbamos a detener ese GPS, se ha convertido en simple y sencillamente una ruta alterna. Una ruta alterna que tengo que reconocer que ha sido bien, pero que bien divertida. A veces uno resiste estos cambios y no nos damos cuenta que lo único constante en la vida es el cambio. Mientras tú estás escuchando esto, tu cuerpo está cambiando. En el momento en que tú dejas de cambiar, dejas de existir. Así que yo quiero que de ahora en adelante tú veas esos retos como esa escalera que te va a llegar al próximo nivel. Si tú eres un gamer o te gustan los juegos, tú sabes que cada vez que tú subes al próximo nivel, literalmente en un videojuego, tú tienes que mejorar tus skills porque si no, no lo vas a pasar. Pues eso es lo mismo que nos pasa en la vida. Tienes que, cada vez que vamos al próximo nivel y se pone más retante, tú tienes que subir tus destrezas para poder entonces ganar esa meta que tienes en ese nivel. Pero esto, ¿qué ya tú decidiste que tú vas a hacer con el 2020? ¿Lo botas a la basura o le agradeces todo lo que te enseñó? ¿Lo quieres olvidar o prefieres recordar todo lo que has aprendido? ¿El 2021? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Le das la bienvenida con el mismo arsenal que tenías a comienzos del 2020? ¿O te emociona que estás con un kit de herramientas nuevo y que estás lista o listo para lo que sea que te depara en ese 2021? La realidad es que, como dije al principio, es tu decisión. Es tu decisión enfocarte en todo lo que te falta o en todo lo que tienes ahora. Es tu decisión tener la actitud correcta para que, no importa si es el 2021 o el 2022 al año que sea, no importa los retos que traigas, sabes que si te caes, te sacudes, te levantas y seguimos hacia adelante. Pero tú tienes el poder de decidir en qué es eso que te va a enfocar. Para mí, la fórmula que yo tengo, ya sea el 2021, el 2025, el 2050, el año que sea, que estén a otro nivel, yo lo primero que es que voy a tener visión clara, plan específico y voy a tomar acción en eso que yo me propongo. Voy a tener gratitud constantemente por todo lo que tengo. Y escucha bien, por todo lo que quiero y voy a tener grit. Si no sabes qué grit, esto es el supuesto secreto que todos necesitamos para cumplir cualquier cosa en la vida. Es tener perseverancia y hacer las cosas con pasión. Así que el que no te quites es en realidad el secreto que tú necesitas para cumplir cualquier cosa en la vida. No importa qué circunstancias te dé la vida. Yo estoy feliz con muchas de las cosas que me han pasado este año. Como dije, tengo una razón nueva para ser mejor y es mi hijo Carlos Ignacio. Ya tenía suficientes razones con mi familia, mi esposa, mi hija, mi mamá y todas las personas que amo. Y ahora simple y sencillamente añadí otra razón más para ser mejor a mi vida. Como dije, una de las herramientas que utilizo para llevar mi vida en el rumbo que quiero es el agradecimiento. Yo voy a aprovechar este último episodio del 2020 para agradecer a unas personas que sin ellas probablemente yo no estaría aquí hoy. Primero, comienzo con Amabri Álvarez por creer en mí, porque nos dimos la oportunidad de crear lo que hoy es Gana Tu Día. Y no importa que las circunstancias nos hayan llevado a un camino diferente. Hemos tenido una madurez para que prevalezca lo más importante, que es la relación que él y yo tenemos como amigos. Agradezco a cada uno de los invitados de Gana Tu Día el podcast. Mencionarlos a todos me tomaría mucho tiempo, pero la realidad es que han llevado la calidad de mi vida al próximo nivel. Y cuando hablé de todas esas personas que me han rodeado, esas personas con quienes yo me siento a grabar estos episodios han sido claves en que yo lleve mi mindset y mi nivel de pensamiento que haya subido grandemente. Así que gracias por sacar de su tiempo para compartir conmigo su conocimiento y para compartirlo con toda la audiencia de Gana Tu Día. Quiero agradecer a quienes han sido un pilar importante en todo lo que ha sido la evolución de Gana Tu Día y es a Woodbrand PR. Gracias, Yuye. Gracias a todo el equipo de Woodbrand PR porque han sido partners oficiales que creyeron en mí. Han dado gorras, han ofrecido descuentos para toda la audiencia. Y de verdad que han sido un apoyo y un boost de energía para mí, para continuar, para saber que hay personas que creen en lo que es Gana Tu Día. Quiero dar gracias a los auspiciadores que he tenido hasta ahora. Los primeros que me dieron la oportunidad con Gana Tu Día. Pablo Rivera Ló, Balance Kid Opractor y Campocosta B&B. Y gracias por creer en Gana Tu Día. No tan solo creyendo como auspiciadores, sino algunos de ustedes han participado en los cursos de Gana Tu Día. Así que gracias por eso. Lo llevo muy dentro de mi corazón. Todas las personas que han pasado por algún curso de Gana Tu Día, ya sea el Gana Tu Día Academia, el curso online. Gracias porque eres parte de mi razón de ser, eres parte de mi sueño, eres parte del propósito por el que yo estoy puesto en este planeta. Y yo sé que te has disfrutado esto tanto como yo. Por eso seguimos conectados, por eso seguimos haciendo muchas cosas juntos. Así que gracias por creer en mí. Gracias por darte la oportunidad de ser mejor y de que juntos crezcamos. Todas las personas que creen en mi mentoría uno a uno, ha sido muy revelador tanto para ellos como para mí. Las cosas que podemos hacer juntos. A veces no nos damos cuenta que solo necesitamos un pequeño empujoncito para llevar nuestras vidas al próximo nivel. Gracias por seguir creyendo en mí. Un agradecimiento muy especial al nuevo integrante de mi equipo de Gana Tu Día y parte de mi visión de Gana Tu Día 2023. Francisco Félix, mejor conocido como Coyo. Gracias por regalar, no por regalar, por invertir tu tiempo de la manera en que lo haces y con el amor con el que lo haces. Te has convertido básicamente en una persona más en mi familia. Gracias por eso. Y obviamente yo no podría estar ni tan siquiera grabando esto aquí hoy si no fuera por el amor y el apoyo de mi esposa, mi mamá, mi hermana, mis cuñados que han creído tanto en mi contenido como en mis cursos. Gracias por lo que hacen por mí. Gracias por esa palmadita en la espalda. Gracias por el apoyo de corazón que importa mucho más de lo que se imagina. Así que nada, mi gente, esto ha sido un año para mí espectacular. La realidad es que ha sido muy bueno. Yo sé que estamos viviendo por unos retos nuevos globalmente que a su vez van a traer muchas oportunidades. Así que está pendiente de esas oportunidades que va a traer nuestro nuevo modo de vida. En lugar de meterte en una cueva y esperar cuándo las cosas van a virar para atrás a lo que eran, entiende que no van a virar para atrás a lo que eran. Entiende que tenemos que nosotros modificar la forma en que hacemos las cosas y espero que eso te lo lleve muy profundo dentro de ti. Aprovecho para que si tú quieres unirte a todo este grupo fantástico de personas que han transformado tu vida con Gana Tu Día, que te unas a mi próximo Gana Tu Día Academy que comienza el 13 de enero. Esto se trata de cuatro sesiones virtuales a través de Zoom todos los miércoles de 7 y media a 9 por cuatro miércoles. En adición a esto vamos a hacer en paralelo el curso online de Gana Tu Día. Si tú quieres puedes tener la opción de tener una mentoría uno a uno conmigo. En fin, vas a estar rodeándote de personas que hicieron de este 2020 un año espectacular. Si tú todavía no crees que eso es posible, te invito a que te unas a mi grupo de Gana Tu Día Academy. Y como siempre aprovecho y te digo que si tú quieres tener estas gorras así de espectaculares como la mía, vayas a goodbrandpr.com, utilices el código GTD para que tengas free shipping en tu compra. Cualquier información de Gana Tu Día la puedes conseguir en mi página de Facebook de Gana Tu Día. Asimismo, Gana Tu Día. En Instagram consigues también como Gana Tu Día. O puedes ir a ganatudía.com. A través de todas esas plataformas vas a encontrar toda la información que necesitas, tanto del podcast como del Gana Tu Día Academy. En fin, todo lo que necesites. Gana Tu Día en cualquier plataforma y lo vas a conseguir. Espero que si no pudiste hacer de este 2020 un año espectacular, que llegues a ese 2021 con nuevos brigos y puedas entonces transformar tu vida de la forma que tú te lo mereces. Como siempre termino, quiero que recuerdes que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Que la forma en que tú cumples tu sueño es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos. Porque tú eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando llegues a tu cama todas las noches, tú puedes decir, hoy yo gané mi día. Yo soy Carlos Figueroa, te envío un abrazo enorme y te espero la semana que viene. Muchas gracias.